Quizás la realidad tanto nacional en otras provincias como también en el mundo ha impactado mucho, Misiones está viviendo una realidad medianamente diferente que nos permite quizás tener la posibilidad de reunirnos en forma parcial o al menos con nuestros seres queridos. Y esto hace también hoy que tengamos esto de trabajar en la parte asistencial más que nunca y una ambulancia de alta complejidad para la Ciudad del Dorado que es un hospital de nivel 3, es un hospital de referencia de toda la zona norte hace que también podamos seguir brindando mayor salud o mayor servicio en el menor tiempo posible, creo que es muy importante para todos. Bueno, el hospital también como se sabe está preparado para recibir a los pacientes con coronavirus, ¿cómo siguen los controles al respecto? El hospital San Miguel del Dorado se ha preparado muchísimo en este tiempo que nos ha permitido, en realidad a la Argentina le ha permitido tener la posibilidad de prepararnos porque esta pandemia, como sabemos, en otro continente comenzó y bueno, en este tiempo con la máxima de la responsabilidad y profesionalidad de los médicos, de los enfermeros, del equipo de salud, como en este último tiempo decimos del equipo de salud, se ha preparado y obviamente todo el equipo de la provincia de Misiones y el Dorado forma parte, obviamente, de esta red de equipo de la provincia de Misiones de Salud ha demostrado que está a la altura de circunstancias, el hospital Samig, tengo que realmente felicitar a los directores, al doctor Durán, al gerente de asistía, al doctor Ferreira y con todo su equipo han demostrado que estamos a la altura de circunstancias como para tratar a esta patología. Hace poquitos días fue dado de alta la señora que lo teníamos internado, por suerte todo bien y proseguimos con los controles permanentes y obviamente también haciendo respetar lo que es el protocolo, el distanciamiento social, el uso de ardijo, el lado de la mano, creo que eso va a ser fundamental para que nosotros podamos tener en este tiempo de pandemia, podamos seguir viviendo esta realidad que Misiones la está viviendo, sabiendo que la gran fortaleza que tenemos es justamente el compromiso social que tenemos los misioneros y obviamente el equipo de salud, por sobre todas las cosas. Viendo por ahí el mapa epidemiológico de los países lindantes, por ahí te hace ver la realidad de otros países, pero también entendemos que tenemos que seguir nosotros con este empoderamiento de cuidar al otro. ¿Y cómo podemos cuidar al otro? Haciendo el autocuidado, ¿sí? Me cuido yo, te estoy cuidando a vos. Así que yo creo que en eso venimos trabajando y esta ambulancia viene a formar parte del equipo del 107 que es un, como dije hoy, es el hospital San Miguel Dorado, un hospital de referencia de toda la zona norte, ¿no? Y obviamente va a venir a dar respuesta a muchas de las patologías que deben ser trasladadas con alta complejidad. ¿En este caso el ININ dona la ambulancia? Sí, realmente es escuchar que un instituto nacional de la yerba mate haya participado y como recién lo expresó el gobernador, una de las primeras acciones, entendiendo que todas las instituciones deben participar en esto de lo que es el tema de salud, principalmente con el tema de pandemia. Sí, gratamente vemos que el ININ a través de su presidente y los directores han decidido formar parte de la donación de la ambulancia para, y en este caso le toca al hospital San Miguel Dorado, ¿no? Así que yo creo que es muy importante el esfuerzo compartido, como siempre decimos, esto vamos a salir de esta pandemia y de este proceso nuevo de realidad mundial, lo vamos a salir todos juntos, ¿no?